5 medios de 64 para hallarlo primero bajamos la fracción que esté el de siempre es multiplicación y ahora el 64 ahora como hay multiplicación significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el que esté debajo y de arriba conviene elegir el 64 porque esta división 64 entre 2 es exacta sale la división 32 ahora ese 32 se multiplica por el 5 que está arriba y sale 160 así que la respuesta final 160